El que la aguantaba era Bau, no podía pivotear bien con el vilito, recibir el pase, la tiene Pichu, se queja, de que se queja Pichu, juega la pelota querido Mucha foto, mucha noche Pichu, va sacando la pelota, la pisa, tocando hacia la derecha, para que vaya saliendo el océano Lolo Levanta a Lolo, lo dejaron libre a Bau, abrió la pelota por la derecha para que vaya a cuñasamente en el área penal No, lo de Cuesta es una cosa de loco, pero innecesario corte de Cuesta Pero como lo va a crucificar así Cuesta en la derecha, en una pelota que podía azotarlo, no tenía necesidad de cortarlo Apenas metido en el área, pero una locura lo que hizo Cuesta Para mi es indiscutible, penal para Racing A mi también, eh Y encima lo va a cruzar con la pierna derecha, con la dificultad que tiene Cuesta, con lo surdo que Cuesta A una pelota que estaba paralela al arco, ni siquiera iba a salir por la pelota No iba para el arco, iba para la derecha, se escapaba por la derecha Pero había mucha gente en el área, me pareció apresurado, innecesario Y aparte con su pierna menos hábil para cortar Bueno, ¿quién va a poder pegarle al Racing, decime? Milito Milito Bueno Le facilitó todo independiente a Racing, eh Bien el tiro libre de Diego Milito 22-30 tenemos La orden será de Delfino Manos en jarra para Diego Milito Allí vino la orden El trote de Diego Milito que va Gol Para Racing Lo dice Milito Ahora gana la Academia 1-0 Bueno La realidad es que el partido no estaba para que lo gane Racing Estaba parejo Si bien es cierto que Racing por ahí tenía un poco mala pelota Pero los errores defensivos Esos mismos errores defensivos que le hicieron perder partidos independientes en el largo trote de campeonato Son los mismos que le hacen empezar a perder este partido, este clásico con Quina Villaneda Porque hace 5 o 6 minutos atrás, una flor de cagada de Toledo Si no fuera por Luzo Rodríguez Ya el partido estaba 1-0 Y ahora Con un penal Tonto Insólito De Cuesta De Víctor Cuesta La realidad es que ahora el partido lo pone Racing 1-0 Y veremos como desde lo anímico Lo puede haber independiente Ha sido superior Racing en todo el partido En el primer tiempo menos Creo que fue más peleado Más parejo En el segundo Racing justificó el resultado Y debió tener más Nos cagan el peleado estos jugadores La tiene Albertengo Albertengo para Veloz Que le va a pegar el arco Veloz ¿Cuántos goles tiene Veloz de afuera del área? ¿Y para qué le pega entonces? No, en el barrio así A nosotros nos cuesta porque es todo al revés esto Ante la buena la nuestra Y la mala la de ellos Ahora La buena de ellos y la mala nuestra Es una experiencia nueva Una vez, una vez Hay que aprender Hay que aprender de los errores No, alguna vez hay que perder también Eso es cierto Es, es No, pero hay otra manera de perder Muchacho No, no, no Estoy totalmente de acuerdo No, aquí no se puede perder No, no Mirá que cuando perdimos otra vez Con Cristian Díaz acá La última vez Acá hay equipos que han perdido Y no perdieron así, ¿eh? Mirá, yo recuerdo el último partido acá que perdimos Que fue con Cristian Díaz 2-0 También fue un desastre Un desastre Con Menotti Habíamos perdido Fue un desastre Pero arrancó ganando un acero Bueno, pero perdimos un desastre también Ganó así, señoras y señores Ha ganado la academia Ha ganado 1-0 Ha ganado 1-0 Bueno Independiente perdió el partido No sé que van a hablar con el árbitro Me da vergüenza ver a un jugador independiente Que vea que conversa con el árbitro Más que saludarlo Y decirme voy Todo ello independiente Para que lo gane Racing Que gana 1-0 Que gana el clásico Que sigue en la copa Ganó Racing 1-0 Bien, merecido Nelson Lo ha clarificado Lo ha justificado Racing En el segundo tiempo particularmente Uno suponía que quizás El cansancio le iba a jugar Una mala pasada a Racing Que se iba a aprovechar De este independiente Pero Este jugador Estos jugadores Este plantel Conformado con muchos jugadores Que han venido hace medio de un año Han demostrado que no tienen Ni la grandeza Ni la espalda Ni los huevos O si quiere que sea un poco más moderado Ni los testículos Si fuera mujer Los ovario Para poder ponerse esta camiseta Porque hay maneras y maneras De perder Vos podés perder Lógicamente Porque el rival Te juega mejor que vos Pero como aquel dicho Como aquel viejo dicho Hay que vender cara a la derrota Bueno Hoy el vendimiento ha sido Realmente malo Principalmente en el segundo tiempo Fue Horroloso Y con algunas actuaciones Que la verdad que yo Ya Próximo partido No importa quien sea el detener No se si va a seguir al minuto o quien Pero yo ya por ejemplo A esta altura Ni Benitez ni Toledo Deberían concentrar Para el próximo partido Y no es que lo responsabilizo Directamente de todo Pero han sido Realmente En las actuaciones Muy bajas Y que además Mostrando falta de temperamento Lo cual me preocupa Para esta camiseta Tan pesada Como es la Independiente No se si va a seguir al minuto o quien sea el detener Y que además